Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Os doy la bienvenida a este canal, a mi canal. Y nada, pues en este vídeo hoy os quiero traer algunas de las cositas que he cogido de la página web Rose Wholesale. Que bueno, os voy a dejar también todos los links a los productos en la cajita de información para que podáis echarle un vistacito. Y comentaros antes de enseñaros los productos que el look que llevo no está grabado, pero os comento un poco cómo lo he hecho. Por si os llama la atención y os gusta, en uno de los vídeos que acabo de subir recientemente. Y que os dejo abajo también en la cajita de información, que es un vídeo acerca de unas sombras de ojos en stick de la marca Débora, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más os enseño las cositas de Rose Wholesale. Bueno, pues para empezar, ya que últimamente siempre he pedido cositas para mí, y esta vez me decidí a pedir un suétercito para mi marido, porque también tienen su línea de hombre, ¿vale? Eso es muy importante porque no todas las webs de estas tiendas online, chinas, coreanas, etcétera, no tienen todas ropa o accesorios para caballero. Pues esa de Rose Wholesale sí que tiene. Entonces, pedí este suéter de aquí, que es un suéter más para invierno, que aparentemente, perdón, es un suéter grueso, pero todo lo contrario, tiene un tejido que es bastante fino. Y como podéis ver, tiene un cuello pico, es un color gris jaspeado, las mangas son larguitas, ideales para el invierno. Y debajo, pues tiene como una especie de acabado así tipo sudadera, ¿de acuerdo? Bien, la verdad es que se lo he probado y le queda genial. Es la talla XXL, cuando él utiliza de normal una mediana, lo que pasa es que es muy ancho de espalda. Y bueno, pues la verdad es que él está bastante contento, y yo también de que le haya gustado, por supuesto. Y seguramente, pues la va a utilizar muchísimo en invierno. Os dejo el link en la cajita de información. Otra de las cosas que pedí a la web es esto de aquí, que os va a encantar. Es un reloj precioso, que os voy a mostrar unas imágenes más de cerca para que lo podáis ver bien. Y la verdad es que es un reloj estilo vintage, preciosísimo. La esfera, como podréis comprobar, tiene un dibujo de un pajarito con una carta, con mariposas, con flores. La verdad es que el diseño de la esfera es súper bonito. Luego está, digamos, terminado como si fuera en un aspecto metal dorado, envejecido. Y la correa es como una especie de ante muy, muy fino. Un antepiel muy, muy fino. Deciros que es de la marca Astina, que lo indica por detrás. Y la verdad es que es un reloj que es preciosísimo. Sí que os tengo que comentar que la correa no está mal. No es una correa de excelente calidad, pero tampoco es mala mala. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque sí que puede ser que se nos rompa en cualquier momento. Pero lo que es la esfera del reloj es bastante rígida. La correa, como sabéis, no es ningún problema, porque siempre podemos cambiarla a nuestro gusto. Y la verdad es que yo estoy contentísima con este reloj. Me parece precioso. Os dejo el link en la cajita de información para que le peguéis un vistacito también. Bien, pues esto que os voy a enseñar ahora es un coletero que cogí porque, bueno, siempre utilizo la típica goma marrón, color castaño, sin ningún adornito ni nada. Y me apetecía pues una gomita pues un poquito más para vestir, para si alguna noche o alguna tarde me hago una coleta y quiero darle un toque algo más chiquita o más elegante. Y cogí pues esto que es muy conocido, que ya lo sabéis, que es una gomita del pelo que lleva una especie de anillo, de metal plateado, que lo que hace es tapar la goma y entonces pues digamos que la coleta se ve mucho más bonita, mucho más elegante. A mí me recuerda un poco a un servilletero, pero la verdad es que queda muy muy bonito. Os lo recomiendo de verdad. También tenéis el link en la cajita de información. Bueno, y estas dos últimas cosas que cogí son más que nada para hacer vídeos temáticos en el canal, como sabéis de vez en cuando os subo algún vídeo histórico o algún vídeo inspirado. Y estas dos cosas pues las cogí precisamente para preparar unos de estos looks, así que ya os vais a poder hacer una idea de los looks históricos que van a venir a continuación. Y esto por ejemplo es un accesorio para el cabello que se aplica, se pone así. Y como podéis comprobar es de estilo hindú, de estilo árabe y tal. Y entonces pues ya sabéis que uno de los próximos looks pues va a ir un poco tematizado en este tipo de maquillajes y tal. Y la verdad es que es dorado, queda preciosísimo. Tiene aquí unas hojas y esto es todo como de brillantitos y esto es dorado. La verdad es que es muy bonito, incluso no sé, para verano, para darle un toque exótico a una noche de verano con un vestido negro o algo así. Yo creo que puede quedar muy muy bonito. Y lo siguiente también es de este estilo, que es este de aquí, que es un toque, tiene un toque más bohemio, más hippie. Y bueno pues ya os he dicho más o menos de que va a ir el tutorial que tengo preparado con este colgante. Y me lo voy a poner un poco para que lo podáis comprobar. A ver si no me hago daño. Y la verdad es que también queda muy muy chulo. Queda muy muy bonito, muy gracioso, muy hippie. Y la verdad es que es un accesorio que ya os digo que en verano está permitido por la noche para veranear en la playa y todo esto. Porque la verdad es que nos da un toque diferente y no sé, que creo que queda muy muy gracioso y muy bonito. Y nada, que os dejo también los links en la cajita de información. Son artículos realmente baratos y realmente económicos. Y la verdad es que estoy muy contenta. Y que nada más. Que me despido por hoy. Espero que os hayan gustado estas cositas de la página Rose Wholesale. Y os recuerdo también que tenéis mis redes sociales en la cajita de información. Así es que nada más. Por mi parte solo me queda despedirme. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.